¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! Muchísimas gracias. ¡Bravo! Gracias. ¡Guau! Me hipnoticé, quedé hipnotizada ahí al final. ¡Qué manera! ¡Qué increíble! ¡Guau! Me siento que estaba viendo a Don Chente. ¡Qué impresionante! Vamos contigo, Carlos, a ver qué piensan nuestros jueces. No, así estamos todos realmente. ¡Qué talento ha traído en Casa con Telemundo a las pantallas de sus hogares! Y comenzamos contigo, mi querido Huayna. ¿Qué te ha parecido esta presentación de Don Chente? Interpretar a Don Chente no es fácil, ¿eh? Don Chente es una leyenda y tenía una proyección de voz demasiado espectacular. Así que no te pusiste unos pantalones fáciles de ajustar, así que te felicito. Se los pedí prestado, amigo. Te felicito porque los llenaste. Muchísimas gracias. ¡Mimel! Don Vicente, cuando cantaba, impactaba, te transmitía con su voz emociones. Y de verdad, puedes cantar divino, puedes tener un rango vocal enorme, pero no transmites. Y tú tienes las dos, transmites y también lo interpretas de una manera maravillosa. Así que, pues no tengo más que decir que cosas buenas. ¡Qué difícil, la verdad! Helen, comparando un poco con la primera ronda y habiendo acotado los consejos que le ofrecieron en la primera ronda, ¿qué piensas? Creo que definitivamente, o sea, le echaste 10 kilos a lo que ya había de bonito en la primera interpretación. Yo creo que definitivamente esta competencia ya está bien difícil porque ni a cuál irle. O sea, de verdad, te felicito. Muchísimas gracias. Sí, muy bonito. Bueno, ¿algunas palabras para los jueces? No, pues sí. ¿Qué te pareció? Pues la verdad que yo hice mi trabajo como lo tenía que haber hecho. Lo que dijo ella, del primer programa, ahorita un 10, pero 10 libras, dijiste, ¿no? Como que le echó más kilos, dijo. Yo creo que es un libras porque estamos en Miami. Claro, claro. Y aquí en Telemundo nos está atendiendo bien bonito y pues no le entremos a la papa. Claro, y el paco le echó. Claro que sí. Claro, y el paco le echó.